En el caso de nosotros hemos recibido el corte que hicimos precisamente el lunes, alrededor de 70 quejas que involucra jardín de niños primarias y secundarias. De estas, nosotros alrededor de 30 quejas, los señalamientos son precisamente con hechos relacionados por violencia escolar, que son en el caso de los que nosotros estamos investigando en la actualidad. En el caso, no solamente del ámbito educativo, sino también en el ámbito relacionado con la violencia escolar, quiero decirles a ustedes que incrementó. En comparación con el año pasado, estamos hablando de alrededor de un 10% o un 15%, entre un 10 y un 15% de incremento, nosotros casi estamos seguros que esto obedece precisamente que cada vez se le da más información, se divulga más y son cada vez más padres de familia que también están atentos al desarrollo de la educación de sus hijos y pueden advertir algunas circunstancias que pueden considerar ellos como violencia escolar. La Comisión Estatal de Derechos Humanos fue notificada del caso registrado en la Escuela Secundaria Técnica 61. A decir del presidente de la comisión, las investigaciones sobre este tema continúan. Camarógrafo Andrés Pérez Camargo, reportera Linda Cristal Rodríguez.